Cuando hablamos de pasatiempos favoritos nos imaginamos cocinar, ver películas o jugar videojuegos, pero en Medellín hay personas que nos llevan a otro nivel, como Diego, que hoy nos invitó a su taller donde fabrican aeromodelos. Gracias Diego por invitarnos a su taller y cuéntenos un poquito más de este pasatiempos, si se puede llamar pasatiempos. Muchas gracias, sí, realmente es un pasatiempos, por algo es hobbies, ¿cierto? Y realmente es un pasatiempos que no es muy común verlo, realmente nuestra ciudad y de pronto nuestro país es un poco, pues es pequeño, digamos, las personas que practicamos este aeromodelismo. A vos te preguntan si vas a cine o cuál es tu pasatiempos para leer libros, pues no, el de nosotros es jugar con avioncitos, construir avioncitos y digamos así, estar a toda hora creando, inventando y haciendo réplicas de los aviones reales. Realmente tenemos una variedad infinita de aeromodelos para crear. ¿Cómo inició este hobby? Hace aproximadamente 10 años, empezaron en Medellín a vender un helicópterito en el hueco, unos helicópteritos pequeños a control remoto y empecé a dañar cositas, porque eso realmente lo primero que uno hace cuando empieza a volar este tema de cosas es dañarlos. Uno no tiene experiencia con esto y para esto se necesita práctica. A partir de ahí fue que empecé pues como el hobby y ya fui creciendo en el hobby, voy encontrando gente nueva, amigos para reunirme y conocer un poco. Y fui creciendo en el hobby y ya pues llegamos a tener hasta este taller, al almacén como tal y bueno, ya llegamos a crear una comunidad interesante alrededor del hobby. Y fuimos haciendo comunidad de amigos, aquí ya había personas que vienen desde muchos años, esto se practica desde más de la mitad del siglo pasado. Entonces ahí viene gente que vivía volando estos avioncitos, preparándolos. Y pues digamos que encontré un grupo de amigos volando en Ikea y ahí empezamos como a conectar. Y ahora pues somos un grupo interesante aquí en Medellín, donde volamos todo tipo de aviones, vamos a encuentros a muchas partes de Colombia. Acabamos de llegar por ejemplo a un encuentro en Puerto Nare, donde volamos jets, a turbina. Y bueno, y hay otras modalidades que a través del año se programan eventos en diferentes ciudades. ¿Cómo puede alguien aprender de ustedes y volverse un fanático del aeromodelismo? Vienen aquí, los reparamos los aviones, les enseñamos a volar, les conseguimos el control, los llevamos también a las pistas. Entonces es la forma pues como de que más personas quieran conocer el hobby y quieran de pronto entrar a practicarlo. Como Diego y sus colaboradores, nosotros también tenemos que darles alas a eso que nos gusta y enriquecernos con nuevos conocimientos. Recuerden que nunca es tarde, porque el consejo somos tú y yo. Gracias por ver el video.